Es una paciente que vino en esa fecha, a esa hora, casi a las 5 de la tarde y la toma de datos fue a las 5 y 12. Y tal cual como está en la historia, dice 10 horas de enfermedad y esos síntomas. Inestabilidad para la marcha, mareos y disarte. Les pregunto, tienen 30 segundos para responder, ¿cuál sería el diagnóstico más probable de esta paciente? O sea, solo con anamnesis, ¿no? Después le voy a dar examen físico a ver si su planteamiento final cambia, ¿no? Pero es para hacerme una idea de lo que pienso. Vamos avanzando, la mayoría dice infarto. Entonces este es el examen físico, todo lo demás es normal y si algún dato ustedes quisieran, no está escrito. Aunque si no está escrito no quiere decir que no está o no existe. Son los datos que están en emergencia. Entonces en cuanto a lo neurológico, lo único que está mencionado como tal es romper negativo, ni está muy negativo. Y lo único positivo es asimetría facial izquierda. Entonces con ese cuadro clínico y bueno, las funciones vitales, ¿no? Está un poco hipertensa, tiene el antecedente de hipertensión, ¿no? Pero está inmunómicamente estable. Entonces, si ustedes atienden a ese paciente, ¿qué diagnóstico hace con todos esos datos? Igual marquen, ¿no? Entonces, como la me había respondido que es infarto cerebral agudo, les pregunto por qué deciden que es un infarto cerebral agudo. Ahora cualquiera pueden responder. ¿Por qué has votado porque es un infarto cerebral agudo? ¿Por qué razón? Porque focalizaba. Porque focalizó. ¿Cuál es la focalización? No me acuerdo, era mi... ¿qué era? De mi parecia era asimetría facial. Asimetría facial. Puede ser. Pero ahí la asimetría facial no dice si es central o periférica, ¿no? ¿Cómo diferencian una parálisis facial periférica de central? Si moviliza o no en la región frontal. ¿Eso qué es? Si puede fruncir el seño. Ya. O sea, ¿qué tipo de parálisis facial es eso? Central. Central. La parálisis facial central se diferencia de la periférica en el compromiso frontal. Pero se debe describir, ¿no? Es mejor describirlo que solo poner central o periférica, porque después no sabemos si realmente quien ha evaluado ya sabe qué es parálisis central y periférica, ¿no? Y eso nos va a cambiar definitivamente todo el diagnóstico. Avancemos. Esta es la evaluación de quien atendió en emergencia a esta paciente ese día. Entonces, le puso, bueno, esto creo que ya viene de admisión, ¿no? Que le ponen prioridad 3. Y, bueno, le ponen el diagnóstico de parálisis facial. No se pone si es central o periférica. Aunque, sí, la... Ojo, ¿no? Esto es consulta ambulatoria, esto es alta, ¿no? Control por neurología. Entonces, deducimos que la paciente tuvo parálisis facial periférica, porque si tuviera central, no creo que se hubiera dado de alta, ¿no? Hipertensión y le dan tratamiento con enalapril. Lo que dice ahí, entiendo, no sé si alguien me corrige. Los SARTAM, 50K24, de exametasona, aciclovir y con tropoconstitutiva de neurología. O sea, está manejando una hipertensión, como los de los diagnósticos me plantean, ¿no? La hipertensión y una parálisis facial periférica, ¿no? Entonces, les pregunto, sobre esta tensión, ¿qué pregunta, qué duda tendrían que...? Que no tiene concordancia, que no tiene mucho sentido. Aparte de que no sabemos si es parálisis facial periférico central, ¿no? Pero tiene otros síntomas demorológicos, ¿no? ¿Cuáles eran? Chloe. La alisartre. ¿Qué más? La inestabilidad de la marcha. Inestabilidad de la marcha. ¿Cómo qué llamarías eso? ¿Qué problema te indicaría tener una inestabilidad para la marcha? Puede ser ataxia, pero ¿qué también puede ser? Es un compromiso del cerebelo, ¿no? No, ataxia. Ah, claro. El cerebelo, ¿no? ¿Qué más? Si alguien tiene inestabilidad para la marcha. Ataxia es, obviamente, ampliación de la base de sustentación, ¿no? Sí. Pero inestabilidad para la marcha puede ser otra cosa también. ¿Cómo qué podría ser? Claro, una parecia... Una parecia que, obviamente, no puede apoyar el pie, la pierna, y se vea, se perciba como una inestabilidad para la marcha, ¿no? Entonces, si yo obtengo ese dato, tengo que buscarlo o negarlo al examen físico, ¿no? Entonces, describir, pararlo al paciente y evaluarle si tiene... evaluarlo a la marcha, ¿no? Y si tiene ataxia, se va a ver. O si arrastra el pie, se va a ver. Lo tengo que describir. Y si no hay eso, lo tengo que poner. No hay ataxia y no hay déficit motor en miembros inferiores. Pero, o sea, solamente poner Romer negativo y Stamu negativo no es suficiente. ¿Pero qué otra cosa llamó la atención? El aciclovir. Bueno, si tú planteas parálisis y parcial periférica, lo tratas como parálisis y parcial periférica, ¿no? Con dexa y corticoides, ¿no? Pues aciclovir. A mí lo que me llamó la atención es, y fue ya después, ¿no? Revisando, creo que por quinta vez la historia, es que asoció un enalapril con los sartán. ¿Por qué habría que asociar? Ya, está bien. Tú debes, cuando tienes presión sistólica más de 160 o diastólica más de 100 o más, debes asociar dos medicamentos, es cierto. Pero de clase distinta, no de la misma clase. ¿Por qué? Por dos razones. Una, porque el efecto no es mayor si actúas en una misma vía, en la hipertensión. Y por otro lado, estás aumentando los efectos secundarios, tanto IECA como ARA2. ¿Cuáles dos efectos secundarios de los IECA si o ARA2 blanca? ¿Tos? Ah, bueno, ¿la tos? ¿Tos? No, el ARA2 no te da todo. Efectos secundarios importantes. Ah, alteración renal. Falla renal, renal, y otro. Bueno, también está contraindicado cuando hay una estenosis de la arteria renal. Claro, pues en este caso no vamos a saber, pero... Y no es frecuente, ¿no? Pero a un paciente que le da IECA y ARA2, si peor, le da dos puntos. Más vasoconstricción. Ah, bueno, hipercalemia. Hipercalemia, ¿no? Entonces, estamos aumentando esos riesgos. Entonces, bueno, la reunión se llama EMICE. Entonces, EMICE es muerte y complicación. Pero yo trato de llevar siempre estos casos a... Definitivamente, la mayoría de casos que discuten acá son errores, ¿no? En mayor o menor grado, algunos llevan a muerte, otros no, otras a complicaciones, ¿no? Pero lo principal es que aprendamos y no sigamos cometiendo los mismos errores. Entonces, yo quiero llamarlo... Mejorar y continuar mejorando. Espero que lo que aprendan en esta discusión de este caso les sirva para mejorar y mejorar las atenciones de ustedes a sus pacientes. Efectivamente, el caso de la paciente no era una parálisis facial periférica. ¿Y por qué? Por lo que les voy a relatar después, ¿qué ocurrió? La base de lo que les voy a mencionar acá está en la guía actual que ha salido publicada el 30 de octubre, ¿no? De manejo de stroke. Y otros datos de otras fuentes bibliográficas. Esta es la agenda, objetivos. Voy a completar el caso. Y voy a enfatizar solo algunas cosas del tema porque es muy amplio. ¿No? Pero es lo que les corresponde a ustedes que atienden pacientes en emergencia. De este tipo. Porque de ustedes depende. No depende de los que estamos en pabellón. Porque ya ahí recibimos los pacientes. Ya con evolución natural. Es lo mismo que estén en su casa que estén en la hospitalización. Si no hacemos algo por esos pacientes pronto. Entonces, pueden haber varios objetivos de aprendizaje. Eso lo voy a poner acá cuatro. Primero, que vean por qué es importante diagnosticar pronto a un paciente con sospecha de stroke disquémico. ¿Y por qué hay errores? ¿Por qué fallan algunos médicos en diagnosticar esto? Es porque hay algunos síntomas que no son clásicos de ACD disquémico. Entonces, lo vamos a poner en un par de diapositivas eso. Y otros también. ¿Por qué no hacen las cosas más rápido de usco y yo? Porque no conocen o nunca han usado alteplase para stroke. Creo que se usa más para... Sí que se esté elevado, pero para stroke también se usa. Y se debe usar para embolia pulmonar también. Salva muchas vidas. Y si no, en este caso, mejora supervivencia porque deja menos secuelos. Y al final, aplicar algunas cosas de la guía actual de 2019 de manejo de stroke. Entonces, completemos el caso. Obviamente, es la misma paciente. Llega al día siguiente, a la mediodía, con los datos, y también está escrito, ¿no? Hipertensa, cuatro años sin tratamiento irregular. Un día, parálisis facial, entre comillas. Mareos y disartre. Ojo, había otro síntoma que era disartre. Aparte de los mareos y la inestabilidad para caminar. Y, ocho horas, hace ya mi plegis. Creo que ahí no hay mucha duda en cuál es el diagnóstico. Si es un ACV, habría que definir si es hemorrágico o isquémico. Pero por la evolución, lo más probable es que sea isquémico. Y miren lo que llama la atención, ¿no? Llegó con 150-100 y ahora tiene 110. 24 horas después. ¿Gracias a qué? Claro, ¿no? Usar en el episodio agudo, donde el cerebro isquémico o en penumbra, quiere recibir más sangre y por eso la presión se eleva. Entonces, ¿qué hizo la médico? Ah, no. Presión 160-100, le bajo la presión. Y peor, no sé si habrá estado ahí porque hay poca cosa escrita. No sabemos si también le habrá puesto cartoclismo igual. Que es lo que hacen también con esos valores de hipertensión, ¿no? Entonces ya, pues, ¿no? Llega con menor presión y obviamente ya más isquémico. Y se manifiesta en la clínica, ¿no? Se evidencia la hemiplegia y está despierta. Pero el cuadro clínico es claro y la hemiplegia es evidente. Y la simetría facial no la describe, pero de hecho que debe ser central. Bien, entonces, con este caso, ¿qué es lo que debe...? Le estoy haciendo otra pregunta para que voten. Tienen 30 segundos. ¿Qué debe ser su plan de trabajo inmediato? A ver, esto es un cuadro de ACV. Lo que no sabemos es si es isquémico o hemorragico. Lo más probable, ya lo dije, por evolución es que sea un ACV isquémico, ¿no? Primero hizo una lesión focal que solo paralizó la hemicara. Y luego, porque le bajaron la presión, avanzó. Bueno, aparte de la placa que debe haberse roto. Y ya hizo mayor compromiso del hemisferio, ¿no? Entonces ya hizo hemiplegia. Entonces, lo que ustedes deben hacer, y eso ya está escrito en todos lados, es la prueba más rápida para descartar eso. Entonces, una resonancia no es lo más rápido, ni siquiera en este hospital, no sé si en el seguro que tienen las dos cosas, para detectar eso. O sea, lo que quieren demostrar no es la isquemia. Lo que deben demostrar es que no hay hemorragia. O sea, ¿para qué? Para poder indicar, ¿qué cosa? Alteplace. Ese es el manejo de ACV isquémico. No es aspirina. Es alteplace. Angioteno no es necesario. Angioteno le pueden pedir si es que demuestra alguna hemorragia y quiere saber si hay una anterina. Pero es después. No es antes. Lo que deben pedir es simplemente una tomografía cerebral sin contraste. Mejor dicho, la tomografía es sensible para diagnosticar hemorragia cerebral. ¿Por qué? Porque esto no es de la paciente. Esta es la biografía abajo. No tiene sentido esperar eso. Aquí, en este caso, no vamos a hacer mayor cosa. Más que darle aspirina y evitar que esto no avance o haga un evento cardiovascular en corazón. Acá ya es muy tarde. Entonces, lo que se debe hacer es recuperar cerebro lo más pronto posible desde el inicio de los síntomas y para eso vamos a seguir mencionando lo que dice en la guía. Perdón, y está en la guía. Lo primero, en cuanto a cuando llega el paciente a emergencias y imágenes. Lo más pronto posible, la resonancia es igual como ya les mencioné. Tiene la misma sensibilidad para detectar hemorragia. Nada más. Punto. Esta es la tomografía de la paciente. Donde yo esperaría, si tiene mi flecha izquierda, es en el misterio derecho, lesión acá. Este es el nombre, no es hemorragia. Entonces, no tenía hemorragia. Entonces, si no tenía hemorragia, nace bisquémico. Por más que alguien me diga acá, sí, parece hipodenso, no parece hipodenso. En ACV lo que debo, nuevamente, descartar es que sea hemorragia o bisquémico, nada más. Para decidir, si estoy dentro del tiempo, indicar alteplasia. Pero la tomografía se le hicieron 5 horas después. ¿De qué me sirve una tomografía 5 horas después? Entonces, acá el mejor tratamiento no es aspirina, no es atorva, no es aspirina, no es aspirina clopidobrel. Dentro de las 3 horas y media, ya en la última guía, se acepta 4 horas y media, evidencia 1B. 3 horas es 1A. 4 horas y media es 1B. Pero ya tenemos más tiempo para poder indicar alteplasia. No vamos a esperar a las 4 horas 20 minutos. Tiene que ser lo más pronto posible. ¿Y por qué? A ver, esto es un estudio del 2011, pero, hecho en el Almenara, pero recaban datos de la, digamos, década entre el 80 y 90, más o menos antes de que se descubriera el efecto de la alteplase en todas estas enfermedades simbólicas. Más de 1.500 pacientes hospitalizados en neurología, que es un casi 40% de toda la hospitalización, que es ACV. De estos ACVs isquémicos eran el 80%. ¿No? Que concuerda con lo que siempre nos dicen. ACVs, el 80% son isquémicos y el 20% son hemorrágicos. Y haciendo los cálculos sale 8 casos por mes. Pero de esos casos se murieron 5%, de todos los casos, perdón. Ustedes dirán, es una mortalidad baja, pero son 62 pacientes, 62 personas que pudieron haberse salvado, aunque en esta época no había alteplase, solamente había prevención secundaria. eran adultos mayores, 65 años, miren la, el factor de riesgo más importante no es FARVA, sino es simplemente aterosclerosis y factores de riesgo que producen aterosclerosis, hipertensión y dislipidemia. Entonces ya, ustedes detectan FARVA y lo anticoagulan profilácticamente, ¿no? Como warfarina o colonosa anticoagulante. Ahora, bueno, de esa época, ahora sí creo que habrá más FARVA, pero hay muchísimo más pacientes hipertensos y hay muchísimo más pacientes dislipidemia. Entonces, ahí no tenemos que dar obviamente profiláctes con warfarina, sino, ¿profiláctes con qué? Pacientes hipertensos dislipidémicos, factor de riesgo cardiovascular alto, aspirina, y o estatina si tienen dislipidemia. Diabéticos también, Entonces el porcentaje de fibrilación auricular no es muy alto en esa época. Y este es el artículo que, el primer artículo, ¿no? Que mostró la evidencia del alteplase de nuestro guisquémico. Ya antes se había demostrado en IMST elevado. La conclusión es muy puntual, ¿no? En esa época se demostró que hubo mejor resultado clínico a los tres meses, ojo, no es que le pongan el alteplase y quiero que se pare camine a la hora o a las dos horas. Es a los tres meses. Entonces, si al día siguiente, a las 24 horas, no hay mucha mejoría, igual se revalúa, pero ya le dieron el alteplase y de hecho que va a ir mejor. Solamente 6% tuvo sangrado intracerebral sintomático. Entonces, acá en este artículo fue a las tres horas, pero ya después de estudios posteriores se ha demostrado, europeos, se ha demostrado a las cuatro horas y media, y ha sido aceptado por las guías de este año. Pero miren, ¿qué pasó después, el artículo del estudiante del alteplase en 1995? Y en Cayetano hicieron un estudio después, del 2000 en adelante. Supuestamente ya teníamos el conocimiento del alteplase, ¿no? Pues acá, acá se usa meropenem desde el 2000. No en tanto antintensidad como ahora, pero se usa. ¿Por qué? Porque ya empezó a haber la existencia a aceptación desde esa época, y ahora es como pan con mantequilla, Entonces, el conocimiento está, pero ¿realmente se usaba o no? Bueno, ellos tuvieron un 50% o 50% esquémico o hemorragico, pero más o menos la misma equivalencia, ¿no? 9 casos por mes. Entonces, 8 casos por mes es importante, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron los resultados? La edad promedio igual, similar a adultos mayores de 65 años, pero mayor mortalidad, 14%. Lo más probable es que no usaban alteplase. Igual asociado a diabetes, hipertensión, y miren el promedio de hospitalización 10 días, es alto, ¿no? hasta casi un año, 8 meses, un poco más, ¿no? De hospitalización por ACV, que es lo que podríamos prevenir, ¿no? Y la mayoría obviamente se muere de complicación, aunque otros se mueren también del mismo evento, pues todo esto se puede prevenir si diagnosticamos a tiempo estos casos y le damos el tratamiento que debe recibir, ¿no? Entonces, ya desde la guía del 2013 y ahora en la actualización del 2019, pone el alteplase como tratamiento electroquímico y obviamente es mucho mejor beneficio si lo dan lo más temprano posible, antes de la hora de inicio de los síntomas, ojo, no es que llegue al paciente a la emergencia, de inicio de los síntomas y el beneficio se ve hasta las 4 horas y media, más allá hay menos beneficio y no se recomienda según las guías, entonces, tienen chance, tienen chance de poder indicar la tomografía, entonces, de nada va a valer que el paciente venga a las 2 horas que usted le den la tomografía y vaya a tramitarlo, si hace un ACV, un stroke, debo descartar si es isquémico o hemorragico para el alteplase, con hemorragico no vamos a poder hacer mucho por ahí si es muy severo un drenaje quirúrgico, pero ya no es médicamente que podamos hacer mucho, con un ACV isquémico sí, entonces, yo debo apurar la realización de la tomografía y aspirina se da solo si no vas indicar alteplase o al día siguiente que indicas alteplase, porque es prevención secundaria, no es tratamiento y los efectos se ven después, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa el alteplase? Esto es un vaso, ¿no? Y se va formando la placa. Acá es asintomático, estos son los vasos cerebrales, pero se rompe y forma un coágulo, ahí todavía no pasa nada hasta que el coágulo se rompe, y ocluye ya un vaso distal. Entonces, ahí aparecen los íntegos. Entonces, tenemos tiempo para evitar que esto siga avanzando, porque si hay necrosis, el cerebro lamentablemente no se puede regenerar, no es como la célula hepática. Entonces, ese coágulo tiene fibrina. Entonces, el alteplase actúa acá. Entonces, ¿qué va a hacer para disolver literalmente ese coágulo? y va regresionando y se puede recuperar lo que está en penumbra. Por eso es que no es que va a mejorar inmediato. Clínicamente puede mejorar algo, pero no totalmente. El mayor efecto lo deben ver a tres meses o más. Entonces, esto es Perú, no usamos alteplase o se usa poco al 2010 probablemente. Y en Estados Unidos, en el 2010, 2013, todos los casos, 60.000 tuvieron stroke isquémico, que hace 15.000 pacientes por año, bastante, aunque la población de Estados Unidos es 10 veces mayor. 40.000 fueron muestras de estudio y de esos 40.000 solo 6% recibieron de plato, muy probablemente porque llegaron tiempo después, no llegaron en el tiempo. Ojo, en esta época era solo tres horas. Pero miren, hace 53 pacientes por mes le indican alteplase en todo Estados Unidos. ¿Y acá cuántos? ¿Saben? Van, es la uno, ¿cuántos van de ya seis meses, casi? ¿Tú has visto uno? Ya, uno. ¿De cuántos hay acá? Entonces, eso depende del que el paciente no llega. Probablemente, vamos a mencionar algunas cosas que sí dependen del paciente, pero no directamente, pero lo demás depende de los médicos que atienden a tal paciente. Y este es un reporte de acá, también de la Almenara. Después de la Almenara tiene su unidad de stroke y ellos reportaron esto del 2003 a 2009, cuatro casos por año de uso de alteplase. Los evaluaron con la escala NIS y ¿qué encontraron? Los pacientes, mira, se demoran dos horas en llegar a emergencia en promedio. Entonces, si tienen chance de poder dar el alteplase, ¿no? Y el intervalo puerta-aguja de 72 minutos, que es puerta-aguja desde que llega emergencia hasta que le infunden el alteplase. Eso también es importante. Esto no debe ser, según las guías actuales, bueno, no debería ser mayor de una hora. Y miren la respuesta. A las 24 horas hubo un NIS, bueno, si quieren detalles de esto pueden googlearlo, es una escala que son varios parámetros dependiendo del compromiso neurológico que tiene, mayor NIS es mayor severidad. Entonces, acá tenía un NIS, dos, lo busqué en el artículo, no dicen el NIS basal, pero miren la disminución, a la semana ya bajó a la mitad y a los tres meses más de la mitad. Y miren, 50% recuperaron por completo a los tres meses. Sí sirve. Y miren las complicaciones, solo uno de 23. Es poco versus todo el beneficio que van a ganar, ¿no? Un 50% de beneficio. Efectivamente, ¿cuándo fue el, María Anel, el autromulisis que viste en hace bistémico? ¿Ah? Julio, ya. Yo tuve un reporte de noviembre del doctor Erwin Lacerna, emergenciólogo que ha hecho uno en noviembre. Y él me dijo que hicieron dos el año pasado, Entonces, estamos a dos por año. Es bueno eso, en la amenaza son cuatro por año. Lo que me dijo el doctor Lacerna es que el CIS le dio el alteplaz. Entonces, ni siquiera van a perder tiempo por eso porque sí cuesta caro, ¿no? 2.500 dólares la ampolla. Pero tampoco deben ser si el paciente no hay en el CIS acá o no tiene CIS, darle la posibilidad, ¿no? Mire, se debe indicar esto, no hay en el hospital se ha acabado, cuesta tanto. Podrá hacerlo, el beneficio sea este, el riesgo sea este. El paciente o el familiar decide, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Es infrecuente? No. Esto es la mortalidad por datos del MINSA que están publicados al 2014, no he encontrado datos más actuales en la web. Casi 100.000 muertes en ese año. Primer caso cáncer, creo que más debe ser ahora últimamente. Todavía la gente se muere de infecciones, neumonía, influenza, no debería pasarse si hay vacuna, si hay hospitalización, antibióticos. Traumatismos, accidentes de tránsito. Y en séptimo lugar están los ACVs, 4%. Ahí dirán, es poco. Pero si es de 100.000 personas, son 4.000 personas en un año. Eso hace que 12 personas se mueran de ACV por día. Eso no es poco. Y bueno, ya, esto es ACV en general, pero hacemos el 80%, 20%, son 10 personas que se mueren de ACV isquémico. Se pueden salvar la mitad por lo menos por ahí, haciendo por ahí los estudios de si le dan alteplase oportunamente. Este es Perú en general. ¿En el hospital o AISA? No viene nadie porque yo no los veo. Solo alteplase dos por año, nada más. No, no hay ACV isquémico. Estas son las altas en el 2017. El ACV está en quinto lugar. De egresos en medicina. Entonces, si bien ha habido una disminución respecto al 2013 en casos, ojo, no sabemos eso es porque quizás no es que haya menos ACV, quizás se mueren en su casa y no vienen. Pero aún así, hacen 21 casos por mes de ACVs que vienen al hospital a lo AIS y se van de alta con ese diagnóstico. ¿Y cuántos se mueren? Sí, se mueren más. Y esto solamente es ACV isquémico porque el código para hemorragia cerebral es otro. Esto es de acuerdo a CIE10. Entonces, en el 2013 se murían 38 por ACV y ahora 54. ¿Cuántos se mueren por mes? 5 ACVs isquémicos por mes. Al 2017. Dirán, son pocos. No, pero de los 250 casos es el 20%. Uno de 5 ACVs se mueren en el hospital a lo AIS. Nivel 3. No es infrecuente. Sí hay casos, pero no se detectan a tiempo y no se les da oportunamente el tratamiento que deben recibir. Entonces, ¿por qué ya les dije que ocurre esto? Porque hay problemas de mal diagnóstico. Esto es en Estados Unidos hubo casi 30.000 casos de ACVs quémicos y qué quisieron investigar los autores es ver qué pasó los 30 días previos. Si habían ido a emergencia y por qué. En el año 2009, en nueve estados de Estados Unidos. Y los pacientes sí habían ido por ACV y TIA. 20% de emergencia y les dieron de alta. Ahora, un TIA le puede dar de alta, bueno, puede ser con signo de alarma, pero un ACV tiene que hospitalizar. y tratar. Ahora, no sabemos cuánto tiempo la enfermedad tenía. Por lo que llama la atención más y, bueno, esto tampoco es un aliciente para lo que ocurre acá. Habían otros diagnósticos con los que vinieron a emergencia y salieron de alta. Cefalea. De ahí trauma, ¿no? Probablemente haya tenido un ACV y se cayó, ¿no? Y tuvo un traumatismo, pero el problema no era el traumatismo, sino era el por qué se cayó. Mareo vértigo, ¿no? Esto es sobre todo para ACVs posteriores. Pueden decir, vértigo periférico, ¿no? Pero tienen que diferenciar ahí cuando es un vértigo periférico y central, ¿no? Dolor torácico, hipertensión, malestar, ITU, ¿no? Nunca desaparece la ITU de los diagnósticos. No, obviamente, todos eran ACV, vinieron antes a buscar ayuda, pero mejor tópico vacío y alta, ¿no? El marcador de calidad es recibir un tópico más vacío que lleno, ¿no? No, el marcador de calidad es atender bien, diagnosticar bien. Y este es otro estudio de 2016, casi 500 pacientes en 12 meses y lo que vieron es qué síntomas estaban relacionados a perder el diagnóstico de ACV, ¿no? Casi 20% no fueron bien diagnosticados y miren, la tercera parte dentro de las tres primeras horas. Estados Unidos. No creo que eso no ocurra acá. Solo que por suerte o por mala suerte no hacemos estos tipos de estudios, ¿no? Que no es difícil, es buscar ACVs, revisar su historia y analizar los datos. No es algo difícil, ¿no? Y los síntomas son generalmente de localización posterior. Pocos van a pensar si viene por mareos o vértigo que tiene un ACV, ¿no? O que vomita, ¿no? Ahí el vomito es por el vértigo que tiene el paciente. Y hicieron comparación, ¿no? Obviamente ¿qué hacía pensar más en ACV? Se había división de la mirada, se veía disarte, parálisis, debilidad focal, ¿no? Esto sí nos hace pensar en un ACV. Pero letargia, desorientación, náuseas, vómitos, inestabilidad, cosas que tenía la paciente nos hacen pensar en ACV, ¿por qué no? Caídas, ¿no? Hay que ver por qué se cayó, ¿no? O sea, es diferente que tú te caigas estando parado a que te tropieces y te caiga. Son dos cosas distintas. Y eso es anamnesis, simplemente. Entonces, manejo inicial. Pregunta, ¿cuál es la única prueba que se debe solicitar aparte de la tomografía en un estrobio químico? Especho. Simplemente uno. No es angiorresonante. Y eso está escrito desde el 2013 y en adelante. O sea, deduzco yo que ni siquiera han leído, ya quieren leer lo último, los alumnos en el curso nos piden, ¿no? Bibliografía muy desactualizada, ¿no? Queremos la guía del 2025, pero ni siquiera lees lo anterior. Esto está escrito desde hace tiempo y en otras enfermedades también hay cosas que no van a cambiar. Manejo hipercalemia, beta-oxagonista. Aunque me haga una guía del 2020, eso va a seguir igual. Entonces, acá también, ¿cuál es la prueba que debe pedirse en glucosa? ¿Por qué? Porque puede simular un estroco. Nada más. Si tienes hipoglicemia, le pone estroco y el paciente recupera y se acabó. No tengo ni siquiera que pedirle tomografía, ni siquiera intubarlo. Hemos visto varios casos de pacientes que los han intubado, ¿no? Y después le toman la glucosa y el paciente obviamente recupera y se quiere sacar el tubo, pues, ¿no? Es simplemente actuar sistemáticamente a un trastorno sensorial. Es primero glucosa. Punto. Si no tiene hiperglicemia, ya tomografía y me embarco en el manejo de stroke. No está indicado, ojo, manejo inicial, que le pueden pedir después otra cosa, otros exámenes, sí le pueden pedir. Pues, no es un condicional para usar el alteplaz. También está escrito en la guía, está aclarado, porque ya estaba dicho en la guía del 2003, está aclarado, pueden pedir otros exámenes, pero no demoren el tiempo en recibir esos resultados para que reciba el alteplaz el paciente. Esa es la idea de pedir exámenes en caso de un estroglicémico. Porque ya han demostrado, hay estudios, no es que yo lo diga, no es que los los que hicieron la guía lo digan. Y hay estudios que han demostrado, pacientes que vinieron las plaquetas, salieron normales, o sea, no cambió el manejo, el INR también, es muy poco frecuente que alguien llegue con estroglic, que llegue con alteración de la coagulación. Esto es la guía del 2016 RCP, ahora hay otras guías más actuales, pero la frase que me llamó la atención acá es esta, que tiempo es cerebro. Mientras más no demoremos en dar el tratamiento, se va a perder más cerebro en el paciente. Entonces, la guía 2019 ya lo establece en dos cosas, manejo extrahospitalario, que, bueno, los que quizás terminen su formación en el hospital y trabajen en ambulancias o en postas, etcétera, etcétera, tienen que seguir este manejo extrahospitalario. Entonces, lo principal es tres cosas acá, hay otras cosas adicionales como telemedicina, etcétera, etcétera, pero esto es lo principal. Primero, que debe haber programa de educación pública a cargo de quiénes, del Ministro de Salud, de los líderes de opinión pública en los noticieros. ¿De quién? De los grupos de pacientes que formen su grupo de stroke, porque nadie nos hace caso. ¿Ah? De médicos en general, claro, ¿no? ¿Y qué debe mencionar este caso? Ojo, son cosas puntuales. Si no alarma y que venga de inmediato al hospital. La mayoría de pacientes vienen al hospital y muchas veces en exceso por dolor torácico, la mayoría osteocondritis. ¿Por qué? Porque estaba en dolor de pecho, infarto al corazón. Pero, ¿por qué razón no saben que un adormecimiento en un brazo no es por dormir mal? que se le paralice la cara no es porque le dio el aire de la refrigeradora. O sea, ¿por qué tienen ese concepto? Son por errores, ¿no? Pero, ¿por qué? También porque el médico que lo atendió que tenía hipertensión la paciente, porque no es frecuente que un paciente sin factores de riesgo venga con un acero isquémico. Entonces, el médico que le dijo que tenía hipertensión y lo trató no le dijo, señora, que usted se le paralice una parte de su cuerpo. El mismo caso, ¿no? ¿Por qué la paciente tuvo que esperar ocho horas desde que se levantó con hemiplegia hasta llegar al hospital? No es que las ocho horas se le haya pasado en cola esperando su atención etópico, vino después de ocho horas. ¿Por qué tuvo que esperar a que pase, entre comillas? Porque nadie le ha dicho que eso es probablemente por un acero isquémico y que puede recibir tratamiento. ¿Y de quién depende eso? De los médicos que atienden, pacientes, simplemente, bueno, simplemente por decirlo poco, ¿no? Pacientes que tienen hipertensión, más del 35%, y ahora con las nueve definiciones deben ser 50% de personas en el mundo son hipertensos. Y esta paciente solo hay hipertensión. No era diabética, si quieran. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo esto? De enseñar a las personas a que reconozcan síntomas de ACV, a que disminuya su llegada al hospital y a notificar al hospital, no solamente, ah, ya, llamo a los bomberos y llamo, sino tengo que llamar al hospital para decir que reciba al paciente, ¿no? Y no esté haciendo su cola en, le pongan prioridad 3 y esto no es una prioridad 3. ¿Cuál es el objetivo final de eso? ¿Para qué quiero que vengan rápido al hospital? Para que reciba el alteplace, punto, lo más pronto posible. Y ya de manejo hospitalario, ya les dije, uno A es tres horas, uno B con estudios randomizados, ojo, es cuatro horas y media. Y definir a pacientes elegibles, ya, ah, en la guía del 2013 había pacientes que no iban a recibir el alteplace, pero ahora ya no hay distinción, ni por edad, ni por severidad. La única distinción es si el paciente tiene discapacidad o no. Y la mayoría de pacientes que vienen al hospital a la emergencia tienen algún grave discapacidad. Solo se excluyen pacientes que han tenido algún problema cerebral en los últimos tres meses y alguien que tiene morragia. Y el tiempo que ingresa a la emergencia a que ya le estoy infundiendo el alteplace debe ser menos de una hora. Esto es la guía del 2010. Miren acá, lo interesante eran los tiempos. Diez minutos para que se dé la orden de la tomografía. Punto. Acá dentro de estabilizar al paciente, etcétera, solamente glucosa. Evaluar neurológicamente y un tiempo prudencial para detener los resultados de la tomografía. Igual, se define en morragia, no en morragia. Si es no en morragia, de frente al teplasia. Conclusiones. la última votación. ¿Qué consideran ustedes que han aprendido hoy día? A ver, todas, 67%, ninguna, uno, bueno, sincero, pero eso significa que debe, o sabe mucho, o sabe poco y tiene que aprender a leer o aplicar lo que sabe. Aplicar, nada vale que yo me saque 20 en el examen si al final voy a estar sentado en la guardia y no hacer nada, o demoran en hacer las cosas. Entonces, ¿qué se puede aprender en este caso? Uno es que, primero, ya les dije, diferencial que sea parálisis central o periférico. Eso va a definir el cambio, no solo del diagnóstico, sino del manejo. ¿Qué otra cosa? Que aparte de la parálisis que se hacía esta paciente tenía otros síntomas. ¿Cuáles eran? ¿Qué otros síntomas eran? Disartria, inestabilidad de la marcha ahí. tenía otros síntomas, mareos tenía. Esto no, lo he mencionado a grandes rasgos, ¿no? Pero, cada vez que atienden ustedes a un paciente con hipertensión y dislipidemia, yo lo hago cada vez que me llega un paciente en el programa de enfermedades crónicas que atiendo en la clínica y el paciente viene, la ventaja de ese programa es que le dan las medicinas todos los días y lo contratan todos los meses. Pero hay unos pacientes que como están asintomáticos dejan de tomar tratamiento. Y les pregunto, ¿por qué dejan de tomar tratamiento? Es porque se sienten bien. Y ahí yo les digo, y señor, ustedes no lo han explicado porque obviamente no son pacientes que yo atiendo toda la vida, son pacientes que son atendidos por diferentes médicos. Entonces les pregunto, ¿y usted sabe qué puede pasar si su presión se eleva más y el LDL sube más de cierto valor? Ah, tendré algún problema al corazón. Algunos te dicen, ah, sí, pero ya voy a tener más cuidado. Pero otros te dicen, de algo hay que morir. Te lo dicen, no es que te vas a morir ahí mismo. Entonces ahí ya yo les digo, sí, señor, existe una posibilidad que se muera, pero también existe la posibilidad que le dé un acebe isquémico, no se lo digo en esos términos, pero, y que quede con una hemiplegia y quede postrada en una cama adimetándose por zona. Y ahí ya cambian. O sea, no es que me voy a morir rápido, me voy a morir sufriendo. Algo que podía prevenirse simplemente tomando las pastillas y viniendo a controlarse, ¿no? Porque tampoco es que tomo una alapril y me olvido del hospital. O tomo a torvastatina y me olvido del hospital, tengo que venir. Y también tengo que corregir otros factores de riesgo, ¿no? O el sobrepeso, obesidad, otras cosas, ¿no? Entonces, le tengo que decir a los pacientes, no solamente que va a tener dolor de pecho y puede tener un infarto, sino también algún déficit neurológico y que sea un problema de stroke, ¿no? Y que cuando reconozca eso, venga a emergencia lo más pronto posible. Entonces, usted le tiene que decir que venga lo más pronto posible porque tiene cuatro horas y media para recibir el alteplasia. Sobre todo este tipo de pacientes, ¿no? Hipertensos, diabéticos, dilupidemia y obesos. Entonces, ¿cómo podemos disminuir? Eso no lo estoy inventando yo, ¿no? Está ya en esta tabla y ese estudio en el 2011 demostró que si aplicaban los tiempos, demoraban menos en aplicar el alteplasia. Pero lo primero es cuando llega el paciente, ¿no? Que debo definir, reconocer los síntomas lo más pronto posible y qué cosa más, una cosa más. ¿Qué deben hacer? Reconocer los síntomas neurológicos en cinco minutos y una cosa más. Ya se los dije, que la mayoría votó por y glucosa, efectivamente, punto. Y eso se puede hacer con un checklist, ni siquiera tengo que ser médico especialista en neurología. Un checklist, ¿tiene esto, tiene esto, tiene esto? Sí, ¿no? Glucosa normal, anormal. Ya, si tiene hipoglicemia, sería otro, es otro capítulo, pero si tiene glucosa normal o elevada, pues los diabéticos pueden descompensarse con esto. No es que voy a manejarla, poner la insulina, ¿no? Tiene déficit neurológico. Entonces, ¿qué hago ahí? Aviso de shock traumotópico, ¿no? ¿Para qué? Para que evalúen el NIS basal e indiquen la tomografía lo más pronto posible e idealmente con una cartilla, por decirlo así, poniendo los tiempos, se puede lograr que el paciente reciba el teplasia antes de los 60 minutos de llegar al hospital. O sea, el tiempo puerta a agujo. Entonces, no es algo difícil, solo que obviamente tenemos que estar todos hablando un mismo idioma y estar encaminados en eso. Entonces, conclusiones finales, ¿por qué es importante reconocer un stroke o un tía? Es porque tiene alta morbilidad, 21 casos por mes, y mortalidad, 21%. Puede haber síntomas no motores y el manejo implica solo alteplasia. Todo lo demás es prevención secundaria. Dentro de las primeras cuatro horas y media. Prevención secundaria es aspirina y dependiendo de la patología que tengan, dipertensivos, estatinas, y la prevención primaria depende de los médicos. Que eduquen al paciente con factores de riesgo y que manejen los objetivos de factores de riesgo. De nada vale que yo indique en el april amlobipino toda la vida y el paciente maneje 150, 160 y yo siga jalando flechas. O el LDL siga en 120, 130. Ok, eso sería lo que tenía que darle. No sé si tienen algún comentario. Sí, muy bien doctor, y solo quería puntualizar que lo que usted está aconsejando es la educación, la educación al paciente y eso tiene que ver con la health literacy y por si acaso les digo que hay una asociación que se llama IHLA, International Health Literacy Association y es importante porque como bien decía, el paciente tiene que entender internalizar su enfermedad y como bien dijo, quienes tienen factores de riesgo deberían tener, deberíamos hacer hasta unas cartillitas chiquitas y precisas en micadas para que sea de fácil uso del paciente, que lo lea, que no tienen celular, aunque la mayoría tiene, pero en ese momento quizás no, qué sé yo, recordarlo prontamente porque la baja alfabetización sanitaria cuando el paciente no entiende lo que le explicamos o no explicamos bien, está asociada a dos cosas, al bajo nivel de instrucción y también a ser adulto mayor, entonces, esos dos datos son importantes que debemos tener en consideración y esto de mejorar la alfabetización sanitaria no solamente es de países del tercer mundo o países en medio de desarrollo, también es importante en países desarrollados porque en Estados Unidos se habla de la población de los afroamericanos, de los inmigrantes, también ellos necesitan mejorar este problema de la baja alfabetización sanitaria, de manera que es un tema que a mí me parece sumamente interesante porque a eso está apuntando, más aún si tiene factores de riesgo, debes saber de qué se va, hay pacientes que creen que terminando la cajita de los antipotensivos, termino mi cajita y ya no más, ¿por qué? Porque la culpa es de nosotros, porque no nos ponemos al otro lado de la orilla y no sabemos explicarlo. Y lo otro, doctor, le pregunto, ¿será acaso que en este hospital nacional de la ciudad 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 Sí, sí doctora, he preguntado y hay, inclusive se da por el CIS, lo que no podemos saber es si en qué momento se puede acabar o no, pero dependiendo de que el hospital consiga el medicamento y dependiendo si se gusta, ¿qué vale el hospital comprar alteplase si se vencen y nadie lo gusta? Solo brevemente, vamos a tener el tomógrafo en el hospital en teoría, o sea, ahora ya no es tan imposible el tiempo puerta aguja, así que me imagino que es un tema que tenemos que revisar nosotros en emergencia, de repente combinamos para poderlo revisar contigo, porque me parece interesante y el tomógrafo lo inauguran el siguiente mes y de verdad agradecerte porque realmente se nota el genuino interés que tienes porque nuestros residentes internos puedan llegar a tener un aprendizaje nuevo cuando expondes gracias. Y ya tuvimos una charla, recuerda, con la doctora Segarra Donovan en las charlas de telemedicina de los primeros lunes de cada mes, la doctora de Canadá de McGill University, McGill University, lo que usted ha dicho, ¿qué es lo que se hace cuando hay un paciente? La TAC, de saque, para ver, o esto es hemorrágico o esto es isquémico y bien como usted dijo la glicemia y lo otro, cuando usted dijo, algunas personas creen que yo teniendo mi salón, yo no hago emergencia, pero digo lo que usted dijo, que teniendo mi salón libre pacientes, o que bien, estoy actuando muy bien, graso error, como usted bien lo dijo, porque el verdadero indicador sería cuál es el número de reingresos de estos pacientes y este paciente está dentro de ese grupo, que reingresan y ese es el verdadero indicador en lo que respecta a salud. Ok, creo que gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.